Y a la carne no le he vuelto a traer otro reloj ¿Eh? No Le traje un reloj a la hipota Le costaba Veinte dólares Y mira que llego bien a verga A la casa donde El viejito ese La lleva a la casa Y ya ha toqueado el reloj Con una pota le voy a decir Lo toqueó Solo porque no lo hizo ella Está bien a verga Ya se puede Al arte de los santos Doña Juana le pegó a la hierro Y después de llegar a la hierro No me dice nada Qué pendejada Ya la pija yo Es que el caso fue que yo se lo llevo La viejita Como puta me le agarra Y me reclamó un hijo a mi Porque le andaba regalando cosas A la hierro también Me reclamó la viejita Y ya recuerdo Delice Quieres decir Chano que esta mujer si te puede rendir un macizo Uno aprende las experiencias Mira ahorita Si no te buscas otra vieja Mira si subiera videos Lo mira en Youtube mi mami ¿Verdad? Hasta Youtube tiene Si hombre A Chano le duele Ya me imagino que va a sentir Chano que tenga otro malvado ahí A la par Era el amor de su vida este? Es malo qué malico Como te digo Pequeño No Chano ¿Qué onda el Previously? Por el amor de de Dios Se lo echó, mire. Tiene un hambre que mierda usted es el chucho ahorita. Écheme uno aquí. Amari. Ya vamos a ir a asar carne con crevias. Ah, qué peligroso. Carne de chancho. Allá hay camarones y pescado que hay, mire. Allá hay sopa de marisco y todas las cosas que hay. Me vale pija. Me vale sopa de jaiba. Me vale verga ya el chano que tenga otro, dice. Qué mal. Qué perro. No, 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 no. No, no, no. Qué caja de leyes de un muerto. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No te voy a planear los muertos. No, no, no. No, no, no me hice nada. No, no. la mujer no la puede prever ay que talo chano pero que diria esa mujer hoy crees que no esta mejor hoy tiene arlindy que tiene hasta youtube hasta youtube y que tiene la mujer hoy guay no tiene la casa ay no como no hay que tener el teléfono el diablo ha comprado un teléfono de 32 kilgadas es albañil es más adentro de arlindy no 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 no